En el marco de las actividades de la maestría en gobierno urbano, se desarrolló el conversatorio incidencias de los sistemas de control en el ejercicio del gobierno urbano a cargo de Yesenia Donoso Herrera, quien es egresada de la maestría en gobierno urbano y actualmente es la directora legal en la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. La moderación estuvo a cargo al profesor Diego Isaías Peña Porras. En primer lugar, la funcionaria explicó los sistemas de control. Posteriormente, se refirió a la relación entre los sistemas de control y el ejercicio del gobierno urbano. El control que se hace sobre las actividades del Estado es fundamental en la medida en que se estudia el gobierno de las ciudades. Es importante entender cómo gobernar, cómo se ejerce el control, porque si no se entienden esos dos escenarios, difícilmente vamos a poder tomar decisiones sobre las ciudades que realmente puedan tener la finalidad para la que se fija la administración pública. Por último, planteó unos retos en temas de sistemas de control. Los retos en la materia es darle más importancia al control. Difícilmente, como lo conversamos el día de hoy, los escenarios de control hacen parte de las discusiones sobre el gobierno. Difícilmente entendemos cuáles son los roles que se juegan y cuáles son los resultados que se obtienen y esto es realmente necesario para poder entender cómo gobernar. ¡Suscríbete al canal!